Este domingo en Dime Quién Eres, no te puedes perder el especial para el Día del Padre. Conozca más de la vida del periodista Atenógenes Rodríguez. Debemos saber establecer prioridades como padres, ¿no? Entender cuándo es vital e importante estar presente en una actividad de tu hijo o en un momento importante para tu hijo. Domingo, 9 de la noche, por ECO. Informa, opina, decide. Canal exclusivo de Cableonda. ¡Gracias!